... Último tramo de nuestro encuentro de esta tarde aquí en casa. Vamos rapidito a una recomendación de homeopática Hahnemann. Aproximadamente el 2% de la población mundial se ve afectado por esta enfermedad psicosomática de la piel. Se presenta con lesiones muy molestas que asemejan escamas. Se trata con cremas, geles y shampoes humectantes y cicatrizantes que actúan atenuando las lesiones, mejorando la irritación, el enrojecimiento y escamación de la piel. Tenemos más de 20 años de experiencia tratando esta enfermedad. Nuestra línea térmica con aceites naturales de avena, afrecho y caléndula hidratan, protegen y limpian la piel. Homeopática Hahnemann. 103 años a tu salud naturalmente. Seguimos amigos en vivo, estamos compartiendo esta entrevista con la coordinación del gremio de ADEOM. Concretamente con la presencia de Valeria Ripoll, secretaria general. Voy a un titular de prensa que dice, estoy repasando materiales de la República y dice... El director de gestión humana y recursos materiales de la intendencia de Montevideo, Eduardo Brenta, aseveró que la comuna capitalina dara las garantías necesarias que posibiliten la recolección de residuos durante las fiestas. Y recordó que entonces esos 400 contenedores que se incorporarán en los próximos días lo garantizarán. Usted dice, los contenedores no los vimos. No, los contenedores no los vimos, contenedores nuevos por lo menos no. Los únicos contenedores que hay vacíos, vacíos, inutilizados, mejor dicho, están en la cantera, allá en disposición final de residuos. Y son los contenedores que tienen más de 10 años. Contenedores que se contrató una empresa para retirar, que hasta el día de hoy están llenos allá, desde aquel momento que se retiraron de la calle. Que bueno, suponemos que podrán ser esos, no sé si son 400 o cuántos hay, pero son contenedores que su vida útil... Usted me dice que hay 400 contenedores con basura, ¿desde hace cuánto tiempo? Y ya hace un buen tiempo, nosotros hace un par de meses que los estamos viendo ahí, hasta el día de hoy no se han podido vaciar porque la grúa que debería utilizarse para eso está rota desde marzo. Entonces, si entendemos que todas esas situaciones no son un problema de gestión, creo que no entendemos nada. Pero bueno, tenemos, como decía hoy, antes de la pausa, visiones totalmente distintas. Sí, Valeria, pero además en este escenario, ¿Adehom no está tomando ningún tipo de medidas? No, nosotros no estamos tomando medidas. Tenemos en algún sector particularmente, pero el sector de limpieza no ha paralizado. Bueno, por eso nosotros decíamos hoy, más allá de los comentarios, sabemos que la imagen del trabajador municipal ha sido durante muchos años castigada. Nosotros entendemos que es totalmente injusto. Hacemos los mayores esfuerzos, tenemos la camiseta puesta muchísimas veces, haciendo cosas que no las deberíamos hacer en las condiciones que las hacemos. Igual las hacemos porque las queremos sacar adelante. Lastima que la gente siga viéndonos con esa imagen. Trabajamos para cambiarlo, para que realmente vean y valoren los servicios municipales que prestamos. Como lo decíamos, no somos solo limpieza, somos los cementerios, somos el servicio fúnebre, somos la policlínica municipal, somos los músicos de la filarmónica, los actores de la comedia, el administrativo que te hace un trámite. Es totalmente diverso lo que hacemos. Entonces, estamos presentes en muchos lugares que a veces la gente no sabe que somos municipales. Y sí, la limpieza es un área sensible. Hace tres años que la DEOM no resuelve medidas específicas de limpieza. Esperá, esperá, porque el sistema funcionaba bien con horas extras. Si ustedes dicen no hacemos horas extras, en los hechos se están tomando una medida que afecta el servicio. A ver, medida de paralización en estos últimos tres años, este es el tercer año que no hay medidas de paralización específicas en el servicio de limpieza. Cuando estuvo la discusión del convenio colectivo, sí resolvimos no hacer horas extras, pero protegimos a los trabajadores del sector porque sabemos lo que significa para la población y no pararon. Igualmente, lo vuelvo a repetir, una gestión que se basa en horas extras es una mala gestión. Porque yo tengo la posibilidad como trabajador de decir, ¿hago horas extras o no hago horas extras? Pero concretamente, ¿ahora están renunciando a hacer horas extras? Hoy se están haciendo horas extras y en base a esas horas extras es que está no tan mal la situación de Montevideo. Yo les puedo decir, por ejemplo, de operativos que la administración está planificando para que los compañeros entrenantes el 25 de diciembre, el 1 de enero, los fines de semana de las fiestas, pidiéndole a los trabajadores que se anoten para trabajar más horas. Eso que deja claro que el problema son, sí los camiones, pero que también hay una falta de personal que está basada en que la administración no cubre los recursos humanos que se han ido perdiendo en todos estos últimos años. La posibilidad entonces de que Montevideo vuelva a quedar como quedó hace un año, que nosotros también tuvimos móviles en la calle donde se veía, por ejemplo, al alcalde del municipio CH recolectando residuos, ¿esa posibilidad no se va a dar para estas fiestas? Sí, nosotros consideramos que sí. Ya comenzó, de hecho. Ya hoy hay un atraso en la recolección. Lo que esperamos es... Pero ¿por qué hay un atraso si usted me dice que no están tomando ningún tipo de medidas, ni siquiera la de no presentarse a las horas extras? Porque no alcanzan los camiones para cubrir los servicios. Entonces, no hay medidas de los trabajadores, pero el haber utilizado los camiones 24 horas al día a los 7 días de la semana, trae como resultado que muchos se rompen y muchas veces salís y no podés terminar el circuito porque a las dos horas tenés que entrar porque se te rompió. Pero los camiones nuevos no. Sí, los camiones nuevos. Los camiones nuevos, a ver, la tecnología que tienen esos camiones... Pero tienen un daño de uso menos. Tienen menos, sí, sí, tienen prácticamente. Lo que pasa es que, a ver, tú tenés que hacer... Pero a mi Polo usted me dijo que faltaban choferes también. También, para los camiones lavaderos no tenemos choferes hoy, que son los que lavan los contenedores. ¿Y en toda la planilla de los trabajadores de la Intendencia no hay un chofer? No. A ver, hay distintas áreas. Los choferes están en otras reparticiones cumpliendo con otra función. Pero son puestos de trabajo que faltan. ¿Por qué? Porque los compañeros han concursado y se han ido a otro lugar, se han jubilado, se han muerto, porque hemos tenido también varios compañeros que han fallecido y que esos puestos de trabajo no se cubren porque es una resolución de la Administración no contratar por cada compañero que se va. ¿Por qué ahora hay para llevar adelante un sepelio hay que hacerlo hasta las 3 de la tarde? Porque hubo una modificación por parte de la Administración del horario de funcionamiento de los cementerios. Nosotros lo que entendemos es que, evidentemente, otro problema de personal. Si tú dejas que la gente se vaya jubilando y no cubrís esos puestos de trabajo, lo que hizo la Intendencia fue concentrar a todos los recursos humanos en un horario más reducido. ¿Eso a qué atenta? Evidentemente que al vecino que no puede utilizar ese servicio con el horario que se manejaba antes. Entonces, si tuviéramos los recursos humanos necesarios, evidentemente, este se podría hacer. Lo que pasa es que la Intendencia lo que pretende es, con los mismos trabajadores que hay, cubrir todo ese horario y además exigirles, mediante un convenio sectorial, que tengan disponibilidad total. O sea, todavía hay que hacer un trabajo sumamente riesgoso por lo que están expuestos. Que nosotros lo que intentamos es, de todas las maneras posibles, que esté en menor cantidad de horario, la Intendencia lo que hace es no contratar más personal y pretende que el trabajador esté como un boy scout, digamos, esté siempre listo y a la orden y tener que quedarse de mayor cargo horario. Ahora, cuando ustedes dicen, hace falta más gente, el contribuyente, el ciudadano de Montevideo, piensan dos cosas. Primero, no son suficientes todos los municipales que hay. Y lo segundo, es que tienen un nivel de ingreso de salario bastante considerable, por ser delicado. Te aclaro los dos temas. El del personal, si nosotros pensamos la cantidad personal que había hace unos años atrás, se ha venido reduciendo, evidentemente. Yo no tengo muchos años en la Intendencia, tengo 10 años en la Intendencia y veo sistemáticamente cómo cae el número de trabajadores municipales. Después relacionémoslo con lo que ha crecido Montevideo. Para trabajo burocrático, y he dicho esto con mucho respeto, por cierto, la tecnología, la informatización... Compartimos. A ver, hay tecnología que hace disminuir en algunos sectores particularmente. Hay otros que la tecnología no se puede aplicar. No hay tecnología aplicable. Y además tenés el crecimiento de Montevideo. A ver, veamos Montevideo hace unos años atrás y veamos ahora. En limpieza, por ejemplo, se aumentó enormemente la cantidad de contenedores. ¿Por qué? Porque se amplió Montevideo. Y como eso tienen que llegar todos los servicios. Tienen que llegar los médicos de las policlínicas, tienen que llegar saneamiento, y cada uno de nuestros servicios, hasta la cultura tiene que llegar. Porque en realidad la cultura no es concentrada en un lugar. Tienen que llegar a todos los montevideanos porque todos contribuyen, no importa dónde vivan, contribuyen para que exista esa cultura. Entonces, si tú amplías cada vez más y aumenta el caudal de lugares a los que tenés que ir, evidentemente eso tiene que ir acompañado con trabajadores. Y no lo sustituye la privatización. Porque la privatización lo que hace es cubrir nuevas funciones o que nosotros dejemos de hacer una para hacer otra. Entonces, no es que eliminamos municipales, pero tomamos empresas. No lo sustituye porque creció el caudal de trabajo. Y eso es algo que muchas veces no tenemos la oportunidad de poder explicar. Y lo que tú decías del salario. A ver, si tú mirás el salario del trabajador municipal por el horario que debería de cumplir, no es mayor ni mucho más grande del de ningún trabajador. De hecho, a ver, yo te puedo decir, mi sueldo base, yo soy una trabajadora municipal, tengo 10 años, soy obrera, mi sueldo base apenas alcanza los 20.000 pesos. Si yo tengo que trabajar más horas, hacer 8 horas u horas extras, evidentemente voy a cobrar más, pero tengo que trabajar más. Para trabajar los sábados, tengo que trabajar los sábados, me van a pagar más. Y así sucesivamente cada una de las cosas que nosotros cobramos. Pero no es que somos unos súper beneficiados, es que tenemos un salario que se compone de varios factores y yo tengo que trabajar más para cobrar más. Eso es así. No es que tenemos ningún beneficio distinto al que puede tener cualquier otro trabajador. Si podrán haber cosas, particularmente, yo qué sé, la guardería municipal, ¿la tienen solamente los trabajadores municipales? No, fue una conquista, como la tienen muchísimos otros trabajadores que tienen una guardería, pero realmente no hay un gran beneficio. ¿Cuántas horas trabaja por día con ese sueldo? ¿Con el sueldo nosotros? No, el suyo, el que usted acaba de citar. Seis horas. Muchas gracias, Valeria Ripoll. Disculpe usted, pero el tiempo se terminó y esta oreja arde, la suya también. Yo también, también. Es producción que dice que estamos pasados. Muchas gracias por su presencia. Gracias a usted, estamos a las órdenes. Del mismo modo, cerramos por aquí. Chao.